... Soy Yves Díaz de Villegas, doctor ingeniero de caminos. He dedicado mi vida profesional, sobre todo, al terreno internacional. He sido director de exportación para Asia de la patronal de industria española. He sido durante cinco años también secretario general de la COE CEPIME de Cantabria. Y en este momento reparto mi actividad entre la docencia y una empresa propia. Soy responsable del CEMU, que es el Centro Universidad Empresa de la Universidad Europea del Atlántico, que tiene varias funciones. La primera, establecer los lazos con las empresas cántabras para que conozcan en profundidad la universidad, para que conozcan todos sus departamentos y todas las carreras que se puedan estudiar. Y al mismo tiempo establecer los lazos para que los alumnos de todas las carreras puedan realizar sus prácticas, tanto las curriculares como las no curriculares, en las empresas de la región. Esta función nos parece de vital importancia, puesto que el lazo universidad-empresa-región es lo que realmente fortalece los conocimientos de los estudiantes, integrándolos desde un primer momento en la sociedad a través de estas prácticas y este conocimiento directo de la empresa, para en el futuro encontrar trabajo durante los propios estudios o nada más terminar la carrera. No es esta solamente la única labor del CEMU. Por otra parte, también ofrecemos a todas las empresas de Cantabria másters y posgrados para sus empleados, para sus trabajadores, para sus directivos. Y de hecho, tenemos a varios estudiantes en este momento haciendo cursos dentro de la universidad que trabajan en las empresas de toda nuestra región. El tema de las prácticas es uno de los valores fundamentales de la Universidad Europea del Atlántico. Permite a los alumnos, desde el principio, prácticamente desde los primeros cursos, poder colocarse como becarios en todo tipo de empresas de Cantabria, que están, por cierto, encantados de recibirlos, y aprender desde el primer momento cómo funciona la empresa desde dentro y, sobre todo, ser capaces desde el comienzo de sus estudios universitarios de ver si su vocación en determinadas ramas de sus estudios se encuentra en las prácticas que han hecho en una empresa o en otra para poder decidir así, al final de los estudios, cuál es el camino que más les interesa o que más les gusta. La Universidad Europea del Atlántico cuenta también con importantes laboratorios, especialmente en el sector agroalimentario y de deportes, que son ofertados a las empresas de nuestra región, a las empresas cántabras, para que, en conjunción, puedan desarrollar sus proyectos de I+. En este momento ya estamos trabajando con diversas empresas de la región y diversas instituciones para poder aprovecharlos, puesto que son únicos en Cantabria. Soy profesor en el grado de Empresas, en segundo curso. Insisto mucho a mis alumnos en un tema fundamental, que es el de los idiomas que nunca me cansaré de repetir. Idiomas, idiomas, idiomas. Deben, desde el principio de los estudios, desde el principio de la carrera, dominar bien el inglés, o muy bien, para que cuando lleguen a cuarto ya tengan un nivel muy satisfactorio, fluido, y, si es posible, un segundo o tercer idioma, porque esa es una de las claves para poder entrar en las empresas. Mis clases, procuro que sean eminentemente prácticas, reducimos al mínimo los contenidos teóricos para que puedan, desde el primer momento, conocer el mundo real, conocer el mundo empresarial desde la experiencia de los empresarios, desde mi experiencia también como empleado o trabajador de las empresas, y como empresario también, y hasta el final de la carrera, la vocación de estos estudios es eminentemente práctica, para que cuando lleguen a la empresa no se encuentren con un mundo completamente distinto al que pensaban que se iban a encontrar y que se adapten de la forma más rápida posible.